Entonces eso me sirvió ahora que estoy acá en televisión, pienso que soy un actor que cuando hablan de términos de producción yo entiendo perfectamente lo que están hablando, sé lo que están hablando, sé lo que es una composición de planos vi materias como dirección escénica, dramaturgia, entiendo guiones, entiendo planos, entiendo producción, entiendo movilización todas esas cuestiones, todo lo que conlleva un canal, lo que conlleva un proyecto, yo lo entiendo es lo que llamo una preparación completa.